No es sólo hablar, no es sólo hablar en público, es mucho más que todo eso. Comunicar es transmitir, comunicar es ser capaz de sentir, de creer lo que estás diciendo para que le llegue a la otra persona de la misma manera que tú lo sientes. Es hacerle sentir a la otra persona. Es una de esas habilidades que tenemos muy mal desarrolladas en España. Es verdad que es una de esas capacidades que tendríamos que aprender desde pequeñitos, que nos tendrían que enseñar desde pequeños a cómo se cuentan las cosas, a cómo se transmite, a cómo puedes contagiarle a alguien simplemente contándole las cosas. Hay tres cosas que tienes que tener muy en cuenta cuando quieras comunicar, cuando quieras comunicar bien. La primera es cuál es tu mensaje, qué es lo que quieres contar, qué es esa cosa que quieres que la otra persona se quede en la cabeza. Porque puedes hablar durante mucho tiempo, pero va a haber muy pocas cosas que la otra persona recuerde. Así que es muy importante que te enfoques, es muy importante que sepas cuál es ese concretísimo y único mensaje que quieres transmitir. La segunda cosa es que la sientas, que lo creas. Nadie puede transmitir algo si no lo cree, nadie puede transmitir algo si no lo estás sintiendo. Es mucho más difícil. Y la tercera cosa es pensar en el receptor, en quién te está escuchando, en cómo va a interpretar tu mensaje, en qué es lo que va a entender, en qué es lo que hay en tu mensaje para esa persona, qué beneficio va a sacar de tu mensaje. La comunicación también es importante a la hora de hacer una entrevista de trabajo. Es tan importante que es lo que nos va a hacer que la otra persona sienta algo, que la otra persona piense y crea que realmente lo que estamos diciendo es verdad. Para eso es muy importante, uno, que lo digamos con convicción, que conozcamos el mensaje, que sepamos lo que le tenemos que contar. Por eso las entrevistas de trabajo se preparan, porque tienes que preparar lo que vas a contar, pero sobre todo cómo lo vas a contar. Cuando hablamos de personal branding, esto que hablamos de que las personas somos casi como un producto y tenemos que vendernos, pues nuestro marketing es nuestra comunicación. Cuando llevamos un equipo, cuando gestionamos personas, la comunicación es fundamental. Es fundamental para fijar objetivos, es fundamental para motivar, es fundamental para incentivar, es fundamental para crear una sensación de piña, para crear un buen ambiente. La comunicación es transversalmente una de las capacidades que más importancia y que más juego tienen a la hora de desarrollar nuestra carrera laboral. Cuando tenemos un conflicto, probablemente una de las herramientas más útiles es la comunicación. Es ser capaz de comunicarnos con esa persona, es ser capaz de entender dónde está su percepción y dónde está la nuestra. Porque muchas veces los conflictos surgen de distintas percepciones, de no haber entendido exactamente igual la situación, de no haber entendido ni las circunstancias ni las consecuencias. Con lo cual la comunicación es clave. La comunicación, cuanto más neutral y más objetiva en estos casos sea, ayuda mucho más a conseguir que las emociones se canalicen de esta manera. Y de esta forma conseguir que los conflictos, pues uno, sean menos conflictos y dos, incluso eliminarnos.